En la mañanera, el presidente, estoy contento por los resultados de la consulta del día de ayer. Fue algo importante y trascendente, independientemente si es vinculatoria o no. Y además ya anunció, el próximo año viene otra consulta, es sobre la revocación de mandato. Y van a participar mucho más ciudadanos, porque se les va a preguntar a la gente, si quieren que continúe el presidente o que renuncie. Solo que ya no se le aplicaría a él. Ah, sí. Tardarían en hacerlo ley, primero tendrían que votar los 40 millones. Luego en darlo de alta, hacerlo ley y luego que se aplique. Ya no alcanza en los tiempos. Pero bueno. Uy, uy, uy. Habría que revisar la ley exactamente cómo opera en la revocación del mandato, si es inmediato, o si hay que ir a que lo valide el Congreso. Yo creo que tiene 17 mil candados. A ver, el presidente no dejaría jamás, y menos López Obrador. No, pero él lo ha dicho. Bueno, la Constitución superior es de seis años, punto. Yo no sé para qué se inventó eso. Pero él ha dicho, si no paso la consulta, que puede ser oficial o extraoficial, me renuncio. Él lo ha dicho. Es más, aquí hemos comentado que nosotros votaríamos porque se quede, porque su renuncia sería un verdadero problema para el país, fuerte. Su sucesión sería de pesadilla. Sería un descontrol. Claro. ¿A quién? ¿A quién pones? Colocar. Exacto. Mientras, ¿quién se queda? Claro. ¿Y en los últimos días de un sexenio? Sí. No, es una tontería. No, hombre. Ah, por cierto, el que regresa, el que cayó parado, dijo que ya viene la regulación del precio de gas LP. El que no respete el precio de gas máximo va a perder el permiso. Vamos a cuidar que nadie se pase de rosca. Dijo. Ya viene escasez de gas, como que dice. Sí. Pues, ¿quién sabe? Porque, mira, el precio máximo de gas LP en promedio para el país será de 22.61 pesos por kilogramo para esta primera semana de agosto, lo que representa un descuento de casi 3 pesos por kilo. Pero, de acuerdo con los precios máximos establecidos por la Comisión Reguladora de Energía, el precio promedio del cilindro de 20 kilos será de 452 pesos, lo que representa 58 pesos menos. Pero lo que va a pasar es que va a haber empresas que hay semanas que no van a querer vender. Hasta que no baje el precio. Hasta que no suba el precio. Pero no suba, sí. Porque está tan bajo que no le sale el costo. Eso a causa que baje el precio. Pues, ojalá. Por lo pronto salimos ganando. Esta semana ya baja el gas. Porque, sí, el precio del gas no vale lo mismo en mi colonia que en Michoacán. La oferta y la demanda son distintas. Vamos a ver cómo nos va tratando de regular el precio del gas. Cada sábado, el regulador del sector energético publicará los precios máximos de venta al público de gas doméstico para cada una de las 145 regiones en las que estará integrado el país. Va a haber un precio máximo para la zona donde usted viva. No va a ser un precio máximo para todo el país. Entonces, hay que estar pendientes de cuál es el precio máximo para que no lo estafen. A eso se lo van a tener que vender a fuerza. Por cierto, que la petrolera Eni acaba de informar que halló un yacimiento de petróleo en México. Puede tener reservas de barriles entre 150 y 200 millones. El descubrimiento se produjo en el bloque 10, aguas profundas. Aguas de profundidad media de la cuenca salina sureste. El hallazgo se produjo en el pozo Sayulita, es el séptimo pozo perforado con éxito por Eni, en la zona de Cuenca Salina, aproximadamente 70 kilómetros de la costa, y a sólo 15 del anterior descubrimiento de petróleo Sasquén, que se evaluará hacia fin de año. 200 millones de barriles de crudo. ¡Ay, pues qué buena suerte! Aunque el presidente dice que va a topar la producción. Esto es como si nos hubiéramos encontrado un billetito en los pantalones que acabamos de sacar. ¡Ah, claro! Pues sí, no te lo vas a gastar, no lo necesitas, pero te lo encontraste y ya lo traes listo. ¡Ah, ok! ¡Qué bien te cae! Sí. Manelic, ¿y de qué sirve saber de un nuevo yacimiento petrolero? Si la tecnología evoluciona, y lo más probable es que la energía que se utilice sea la solar o la de hidrógeno. Porque el petróleo no es sólo para energía, ropa, muebles, aceite, hay un montón. ¡Petroquímica! ¡Uy! Que en México postergamos la petroquímica. ¡Pero hay millones! Una cosa extraordinaria aprovechar la petroquímica, pero en mil cosas como fertilizantes extraordinarios, todo tipo de productos orgánicos importantes que van desde el área de la medicina, la agricultura, en fin. Y claro, los plásticos, pero los plásticos van a ser cada vez más plásticos degradables. Porque el gran problema es la enorme cantidad de plásticos no degradables que hemos fabricado hasta la fecha. Pero hay unos que tienen que ser no degradables, como dijiste, los... Bueno, sí, unos que nunca van a... que tienen que... instalaciones hidráulicas que deben durar siglos. Exactamente. Elena Alcántara Martínez de Toluca, 59 años. Fui funcionaria de casilla. La verdad, los que estábamos ahí, parecía que teníamos nuestro día de campo. No fue agente. Una que otra se aparecía de vez en cuando. No me gusta que les digan, chayoteros, si las personas piden respeto, que ellos también lo tengan hacia ustedes. Aldo Franco, claro que la consulta tuvo difusión, pero mala. Muchos medios de comunicación, como ustedes, se la pasaron diciendo que era una pérdida de tiempo y dinero. Deberían de ser más responsables con sus comentarios. Pues lo seguimos diciendo. Lo acabamos de repetir. Es que no se puede dejar de juzgar las cosas. Son decisiones políticas de un gobierno que trata de demostrar o de cumplir su voluntad de distintas formas. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de decir lo que nos parece. Porque no nacimos ayer. Llevamos muchos años viviendo en el país y podemos juzgar qué cosa es sensata y qué no. Lo acaban de resumir. Si van a hacer una comisión de la verdad, ¿por qué no la hicieron antes? Sobre todo cuando había una mayoría en el Congreso desde que entraron. Y nos ahorramos este espectáculo. Oliva, urge el rey. Alejandro. Y no hacer selectivas las consultas. Esto debió haberse hecho, por ejemplo, y hubiera sido un gran ejercicio con el Tren Maya o con el aeropuerto. Aquí es esta elección, o sea, la elección de esta consulta para este caso en específico ya lleva una carga de manipulación muy fuerte. Por lo que hemos dicho, porque si hubiera elementos para juzgar a los expresidentes, estarían perseguidos desde hace tiempo, desde el 1 de diciembre del 2018. Bueno, no, porque ese día hubo fiesta. Desde el 2 de diciembre del 2018. Muchos de esos ya prescribieron. Ni siquiera. No les puedes aplicar la ley retroactivamente. Es que los vamos a juzgar para que el peso de la historia. ¿Tú crees que les importa el peso de la historia? No. Es como cuando los inhabilitan 10 años como funcionarios públicos. En el momento en que el actual gobierno dijo, no vamos a juzgar a Peña Nieto. De entradas dijo eso. Después hubo presiones para que se analizara eso. Y diría, bueno, vamos a ponerlo a consulta. De ahí parte esta decisión. De que se había dicho que no se iba a juzgar al presidente anterior.